...para SBR, pero lo voy a dejar para el final, porque me parece que es una de las licencias que creo que estoy más orgullosa porque costó de parir nueve meses, o sea, fue un cuarto difícil. Entonces, pues bueno, hablaremos un poco de esto. La siguiente obra que os quiero presentar y que vamos a publicar en el primer semestre del año que viene, es un seinen, son cinco volúmenes, la verdad es que no es muy actual, pero sí que tengo que decir que tanto a nivel gráfico como por historia y demás, nos parecía muy muy interesante y bueno, no sé si la conoceréis, espero que sí alguien, es Hiru de Imaida Izuke. He visto que es por ahí abriendo mucho la boca, creo que alguien la conoce. Bueno, esta historia tiene intriga, romance, acción, algo de tensión, temas sociales, tiene una versión Lifaction, que es una cosa que me ha resultado muy curiosa y es que muchas de las licencias que he conseguido yo no lo sabía y cuando ya tenía las licencias, los japoneses me decían, ah, por cierto, esto tiene lifacción. Y yo, chicas, no sé si es que es lifacción de todo, no es tan estupendo. Y bueno, la historia central de este manga, la protagonista es Yoko, que es una joven de unos 21 años más o menos, que se escapa de su casa, se escapa de su vida anterior, no quiere saber nada de su pasado y claro, es como que desaparece, pero no literalmente. Simplemente decide vivir del lado de la sociedad y entra a vivir en la casa cuando la gente no está. Es decir, tú sabes esa sensación que tienes, que llegas a casa y dices, yo había dejado esa planta así, yo me había dejado esa toalla ahí. Pues ella vive durante el día en las casas que están vacías. Entonces ella se cree que es la única, que es muy reina ella, muy diva y que está hackeando el sistema muchísimo. Y de repente, pues un día, pues, jaja, se encuentra con un chico que hace lo mismo que ella. Y no solo eso, no es que solo estén ellos, es que también hay toda una sociedad de gente que vive de esta forma y bueno, pues a partir de ahí salen muchos temas sociales, también hay algo de violencia respecto a algunos temas y demás. Un seinen que, bueno, que nos pareció muy interesante y que, bueno, intentaremos, intentaremos, no. El primer tomo saldrá a partir del primer semestre, a principios del primer semestre. De estas obras tengo que decir que algunas, como por ejemplo esta Jiru, ya avanzaremos más adelante en redes sociales, porque todas nuestras redes sociales son Shubaki y Komi, os podéis encontrar en todas. Y ir compartiendo absolutamente toda la información cuando vayamos sabiendo cosas. Porque el problema es que hay muchas veces que sí que quiero, pues, compartir con vosotres, pues, hemos conseguido esto, hemos conseguido lo otro. Pero los trámites son un circo. Un circo de trámite bastante interesante. Entonces, pues bueno, os iremos anunciando todo con el suficiente tiempo. Intentaremos también conseguir de según qué cosas extras y demás. Y bueno, en el caso de si esta serie funcionara bien, al igual que la siguiente que voy a comentar, si funcionara bien, existen secuelas. Es decir, que si al público le interesa y demás, siempre podría investigarse la posibilidad de sacarlo. Porque son obras cerradas y porque no habría ningún problema en teniendo ya el contacto con los autores y demás y la editorial, pues, tratarlo. La siguiente obra que vamos a publicar, en principio está pensada para segundo semestre. Pero dependiendo de cómo vayan saliendo las cosas, podría llegar a adelantarse. Es nuestro primer José. Son solo tres tomos. Es una serie cerradita. Misteriosamente, también tiene una secuela que, llegado el punto, podríamos investigar y traer también. Y es una obra que me hizo mucha gracia porque firmamos el contrato, empezábamos a hacer todos los trámites y demás y, de repente, se puso de moda en Italia. No me fue como de. Menos mal. Y bueno, esta serie es... ¡Aaah! ¡Viene haciendo todo con luna!